Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, inicia Voces del Senado. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los escuchas que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia. En Facebook y en YouTube. En Twitter somos arroba Senado Gopco. Siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Con los buenos días, César. Muy buenos días, Hernando. Y a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el legislativo. Como siempre cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana. Ya llega el 20 de enero. Y con esta fecha, la reconocida fiesta en Corraleja. Celebración que desde Sincelejo, en Sucre, en las sabanas del Caribe, convoca todo un territorio unido con el objetivo de mantener su folclor. Conservando la tradición. Y desde luego, vivir el porro sabanero. Que corre por nuestras venas, eriza la piel y es motivo de alegría, orgullo para nuestra patria. Así es, Hernando. El porro se toma el Caribe colombiano, el clarinete y la huacharaca. Los tambores y el rítmico menear de las caderas nos abraza con zones y timbales. Que acompañan a millones de compatriotas que gozan y ríen al igual que las aguas del río. Que como bruma se lleva la energía y la riega de puerto en puerto donde crece el entusiasmo. Se inicia el año y el país pone sus ojos en el Congreso. Que desde el Senado reacciona a los temas de actualidad como las chuzadas y decisiones de los tribunales. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají A continuación, nuestros titulares Diferentes puntos de vista manifestaron integrantes de partidos políticos en el Senado luego de publicaciones en donde señalan a miembros del ejército colombiano como autores de chuzadas ilegales. Por decisión judicial, las abejas y los polinizadores deben ser protegidos evitando la utilización de productos químicos que afecten su calidad de vida. Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado El presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, anunció su reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares frente al delicado y preocupante tema de las chuzadas. Nosotros, me refiero a los senadores que han sido mencionados como objetos de blanco en este proceso de las chuzadas Vamos a reunirnos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares sobre este asunto también para los directores de los medios Nosotros queremos hacer un llamado a quienes tienen la información ¿Quién sabe cuáles son las víctimas de las chuzadas? ¿Quién sabe cuáles son los directores de medios y los periodistas y los responsables que están siendo chuzados? Esa información la conoce la magistrada Cristina Arombana, que hizo el operativo La conoce la Procuraduría General, que acompañó el operativo La conocen los periodistas de investigación que están en la tarea Pero es muy importante que se sepa quiénes son todas las víctimas para poder pedir medidas cautelares que protejan a todas las víctimas Y más importante aún saber quiénes son los verdaderos responsables de este asunto Me refiero a los victimarios, que son aquellos que ilegalmente han usado los equipos Algunos de ellos proveídos por el gobierno norteamericano con otros fines Para la lucha contra el narcotráfico, no para chuzar periodistas ni magistrados ¿Y quiénes son los receptores de esta información en el Partido Centro Democrático? Porque son varios eso Tenemos claro que hay coroneles, uno de ellos activo y otro en reserva Que han sido los operadores de estos equipos Conocemos los nombres, los hemos suministrado a las autoridades Y no los hacemos públicos para no entorpecer aún más la investigación Como ya ocurrió con la denuncia que amplié el 29 de agosto Y que fue sorprendentemente archivada en un lapso de 60 días Por la Fiscalía Delegada El 30 de octubre Nosotros esperamos que esta nueva etapa de investigación No sea desviada porque en esta primera etapa Y es también lo que les quiero compartir Nosotros recorrimos una senda equivocada Caímos en la trampa de suponer que la Dirección Nacional de Inteligencia Era la agencia chuzadora Y que funcionarios de esa entidad eran los responsables No resultó siendo cierto Fue una pista falsa para hacernos equivocar Los chuzadores Los dos coroneles a cargo de esa interceptación y seguimientos Particularmente los senadores Porque otros oficiales estaban a cargo de los directores de medios Y otros de los magistrados No dependen de la DNI Sino de otros batallones de inteligencia del ejército Los ciudadanos del común Cualquiera que sea el oficio Ustedes como periodistas que también investigan Pero digamos un senador No tiene el aparato de investigación que tiene la Fiscalía Ni las agencias de inteligencia Para un ciudadano Saber quién lo persigue es supremamente difícil Yo tengo que agradecer A oficiales Honestos Activos De las fuerzas militares Que son los que denuncian Estos hechos de corrupción Porque gracias a ellos Conocemos cosas como estas Que hemos puesto En consideración de la Fiscalía Hace ya varios meses Del propio gobierno Y del presidente Duque Desde el mes de julio Y ahora Frente a los medios de comunicación Sobre los orígenes de esta operación Esta operación paraestatal Está claro Quiere recoger información Hacer montajes Y recoger esa información Con destino al partido de gobierno Lo que verdaderamente es grave De este asunto Es la politización De las fuerzas militares Si algo le pido yo Al presidente Iván Duque Es que la primera decisión Que debe implementarse Es Que no se siga Politizando A las fuerzas militares Con una ideología Del enemigo Que los estimula A la persecución De independientes De ciudadanos inocentes Y que lleva A extremos catastróficos Como por ejemplo La disminución De los estándares De precisión De los ataques aéreos Con la idea De que hay que perseguir Al enemigo Y bombardearlo Aunque haya niños En la zona O que lleva A la idea De que los estudiantes Son enemigos Y que hay que contenerlos Así sea Matándolos Con escopetas En manos del ESMAD O que lleva A la idea De que las mujeres Liderezas Que defienden La sustitución Voluntaria De cultivos En el PENIS Para evitar La fumigación Con glifosato Y para que les cumpla El Estado colombiano Hay que matarlas Porque protestan Ante el incumplimiento Del Estado Esa politización De las fuerzas militares Que considera Que el contradictor O el independiente Es un enemigo Está haciendo Gran daño Al interior De las fuerzas La mayoría De las fuerzas militares Son honestas Y se juegan Todos los días La vida Para cuidarnos Y gracias A esos Oficiales honestos Es que estamos Conociendo Lo que están haciendo Los deshonestos Voces del Senado Desde el Partido De gobierno El Centro Democrático La senadora María del Rosario Guerra Negó de manera rotunda Cualquier asomo De complicidad Con un hecho repudiable Que deja un manto De dudas Sobre las actuaciones De miembros De la fuerza pública El Centro Democrático No conecta Con ningún Acto de ilegalidad Y mucho menos Con recibir Información ilegal Lo que también Nosotros tenemos Que rechazar hoy Es que se ha querido Poner en duda A nuestro ejército Y a muchos De sus miembros Ya ha sido costumbre En el último año Y medio De la revista De poner un manto De duda Y de con infamia Queder en lo dar Al ejército Y por supuesto Al partido de gobierno Al Centro Democrático Lo rechazamos Nuestro partido No conecta Con la ilegalidad Y además de eso Le exigimos A la revista Que muestre La prueba Que diga Los nombres Y que ante la justicia Denuncie Cualquier irregularidad No puede Aquí con el cuento De proteger La fuente Generar infamia Y afectar A un partido O a personas Que le están sirviendo La patria Honorablemente Voces del Senado Las FARC El partido de oposición Que advirtió De los riesgos Por los que estaban pasando Según la senadora Victoria Sandino Las chuzadas No son el mejor indicio Para el sostenimiento De la paz en Colombia Es tremendamente lamentable Y condenable Estos hechos De las chuzadas Contra la oposición Contra las cortes Contra Incluso contra Alcaldes Como hemos visto Recientemente Esto Además de 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 condenar El llamado Es al gobierno A que Cumpla la constitución A que No se Estigmatice Y no se Vuelvan a estos Hechos históricos En Colombia De represión De oscurantismo Y por supuesto Que eso va ligado A asesinatos Va ligado A ejecuciones Extrajudiciales Ese es el peligro Y por supuesto Que se violan También Los derechos humanos La libertad De expresión La libertad De prensa Se violan Los derechos Fundamentales A los ciudadanos Y ciudadanas Así no haya relación Lo que sí es cierto Que los hechos Que están ocurriendo Súmenos Todo eso Entonces Estamos creando Un estado Que no garantiza Los derechos humanos Vemos el tema De las chuzadas Vemos Las acusaciones Del partido De gobierno A quienes Estamos apostando A la paz Vemos el asesinato De los líderes Y lideresas sociales Vemos La ampliación De la lista En asesinato De los compañeros Y compañeras Que hemos hecho Este esfuerzo Por estar construyendo La paz En este país Pues lo que estamos Exigiendo Es que efectivamente Colombia sea Un estado garantista Un estado social De derechos Que por supuesto Está muy lejos De lo que está Ocurriendo en la actualidad Y eso no garantiza Ni los derechos De los Colombianos Y colombianas Y menos Los derechos De la oposición Entonces Esa es la mayor Exigencia Independientemente Del gobierno Que esté Es responsabilidad De la garantía De los derechos Fundamentales A los colombianos Y colombianos Voces El polo democrático Con el senador Jorge Robledo Manifestó Su inconformidad Con las medidas Del gobierno Para enfrentar Una vieja práctica Que deslegitima El ejercicio De la oposición Aquí chuzan Al que se les da La gana Chuzar Dependiendo De las circunstancias No me sorprendería Que yo estuviera allí No lo sé Pero no me sorprendería Si llego a aparecer Porque definitivamente Aquí los organismos Del poder Del estado Están siendo Utilizados Como mecanismo De la lucha Política Para perseguir Políticamente A los contradictores Lo que se ha venido Denunciando En las fuerzas militares Es realmente bochornoso Esto nos avergüenza Ante el mundo Es un estado siniestro El que se ha ido Estarando en Colombia En las narices Del presidente Iván Duque Que no hace nada De lo que ha debido hacer El tratamiento Que le dio Al general Nicacio Es por completo Inaceptable Porque lo que intentaron Fue tapar La realidad De hechos gravísimos Que estaban Que estaban ocurriendo Hablar de democracia Colombia En estas circunstancias Constituye una burla Porque la democracia Lo primero que contempla Es que el poder Del estado No puede servir Para perseguir Políticamente A los contradictores Voces del Senado Antonio Sanguino Senador del partido Alianza Verde Solicitó al gobierno Que responda Frente a las afirmaciones De la publicación De la revista Semana Para establecer Las responsabilidades Del caso Y así encontrar Las sanciones A este hecho Las revelaciones Conocidas En la última edición De la revista Semana Demuestran El retorno De las peores Prácticas Del uribismo En su regreso Al poder Las chuzadas Y los falsos Positivos El país Necesita saber Cuál es el político Del centro democrático Que reseccionaba Esta información De parte De los chuzadores Del ejército Nacional También Necesita El país Saber Si el presidente Duque Tenía conocimiento De esta información Cuando despidió Como un héroe Con admiración Y con elogios Al entonces Comandante Del ejército General Nicacio Martínez Este episodio De las chuzadas En tiempos De Duque Es especialmente Grave Y compromete Al propio presidente De la república Al ministro De defensa De ese entonces Y a toda La cúpula Militar Se requieren Sanciones Políticas Disciplinarias Y penales Para evitar Que de nuevo Vuelvan las chuzadas Y los falsos Positivos Al país Voces Del Senado José Obdulio Gaviria Senador Del centro Democrático Señaló Que no se puede Pasar por alto Las acusaciones Contra las fuerzas Militares Y anunció Acciones penales Luego de la reunión Con su bancada Ese artículo De la revista Semana Es un artículo Irresponsable Uno no queda Sabiendo absolutamente Nada Uno cuando Como abogado Como investigador O como periodista Tiene que Narrar circunstancias De tiempo O modo y lugar Nombres propios Circunstancias Que puedan Determinar Un conocimiento Y además Una acción Por ejemplo Si se está Denunciando Un crimen Como son las chuzadas Pues tiene que ser Con seriedad Pero El artículo En el fondo Lo que pretendía Con una frase Que está En el texto Sin tornizón Y sin explicación Ninguna Que todo esto Se hacía Para enviárselo O entregárselo A un político Del centro Democrático Y listo Además También Esa Suspicacia Respecto A general Martínez Que se retira Nada menos Que por una grave Enfermedad En la familia Y de La cúpula De las fuerzas Del ejército Y la revista Semana Irresponsablemente Califica el retiro Como si fuera Huyéndole a las Investigaciones Cosa que él Nunca ha hecho Pues es En mi opinión Una Franca y total Irresponsabilidad Simplemente digo Que ese artículo Específicamente Un artículo Irresponsable Lo he dicho En todas las emisoras En todos los medios A donde me han llamado Y lo digo es porque No tiene circunstancias De modo tiempo y lugar Y porque simplemente Pretende De una Muy hipócrita Hacer presumir Que el centro Democrático O algún dirigente Del centro Democrático No dice quién Pero puede dejar A la imaginación Alvaro Uribe O el propio Presidente de la república Que pertenece al centro Democrático O los ministros Del centro Democrático O cualquiera De nosotros De los senadores Representantes Estamos utilizando A las fuerzas Armadas O a su inteligencia Para conocer hechos Que no nos interesa Conocer Y ahora De acciones Es que Es una calumnia En cualquier parte Del mundo Es una calumnia Hay imputación De hechos delictuosos Sin ninguna Objetividad Sin ningún dato E incluso Contrató a un partido Porque nadie Es un solo nombre Pues hombre Y partido Debería citar A eso Es muy de una Gravedad Inaudita Y eso no tiene Antecedentes Prácticamente en el mundo Voces del Senado Del partido de la U El senador Berner Zambrano Integrante De la Comisión De Orden Público Advirtió De una amplia Investigación Para establecer Responsabilidades Y anunció El debate De control Político Al inicio De la legislatura Y somos los llamados A cuestionar Esta clase De anomalías Que se cometen En estas entidades De tal manera Que esperar Que muy rápidamente Los organismos Que le competen Realizar las investigaciones Nos presenten Un informe A la mayor brevedad Y el gobierno Haga lo propio También Ante estas Delicadas situaciones La vida privada Es lo más importante Es lo más sagrado Y con esos temas Es difícil Que 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 Nos llamamos A La vida También El senador Werner Zambrano Defendió La actividad De los periodistas Y su compromiso Con su deber De informar Los periodistas Están En lo Que tienen que hacer En comunicar Algunas Intelectadezas Que se vienen Van a estar Comitiendo Y los organismos Encargados De las investigaciones Hacer lo propio Investigar Y posteriormente Una vez Se realicen Estas Investigaciones Se proceda A tomar Las determinaciones Que Conllevan Estas situaciones Que se han venido Realizando De ser Ciertas Lógicamente De tal manera Que en lo Fundo De estar Es la Investigación Y con ello El gobierno También tendrá Que proceder Para nada Yo creo que Es importante La tarea Del periodismo Y deben Continuar Haciendo Lo suyo Voces Del Senado Otro tema Del que se ocupó El Senado De la República Es el que Tiene que ver Con un trabajo Que ya venía Adelantando En defensa De la protección De la vida De las abegas Y su relación Con la producción De alimentos El Tribunal Superior De Cundinamarca Emitió Fallo Obligando Al Ministerio De Agricultura Y a la Agencia Nacional De Licencias Ambientales ANLA A crear Una comisión Especial Para preservar El papel En la naturaleza De las abejas El análisis Con el equipo Periodístico De Voces Del Senado Desde el Partido Alianza Verde El senador Iván Leonidas Name Aseguró Que es un compromiso De la bancada Frente a todo Lo referente Al tema Medioambiental Y en especial De las políticas Que favorezcan Al ecosistema Pues bien Muestra Que la justicia Entonces Está supliendo La responsabilidad Del gobierno Que no funciona Y que es Pura 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 Comedia En el sentido De que Esa es una función Que no tenía Por qué Obligarse Pero ante El hecho De que no lo hacía El Ministerio De Agricultura Me parece muy conveniente La decisión Del tribunal De crear esta comisión Porque el mundo Está en emergencia En torno a la desaparición De las abejas Y la función vital Que ellas cumplen En el equilibrio Ambiental Del mundo De tal manera Que los verdes Que somos Propositivos En este tema Especialmente De lo ambiental Celebramos La decisión Del tribunal La acompañamos La apoyamos Y resaltamos Que aquí El gobierno Actual Debe recibir Orden De las cortes Para cumplir Con la función Normal Puesto que no lo hacen Mostrando su incapacidad Y su inutilidad ¿Ustedes los del Partido Verde Se van a reunir Para estudiar El tema Se convertirán En veedores Como miembros De una comisión Accidental De control Frente a este tema Que como lo ha hecho El Partido Verde Es proteger la vida Si La verdad No queremos Singularizarnos Porque seamos Acusadores O señaladores No Lo que pasa Es que Una de las funciones Principales De nuestro ideario De nuestra ideología De nuestra doctrina De nuestra plataforma De nuestra propuesta Es la preservación Y el cuidado De lo ambiental Estamos ahí Como estamos En todos los temas Que tienen que ver Con esto En la prioridad De lo ambiental Pendientes de que esto Se haga Porque en Colombia Cada vez que se arma Una comisión Es para acabar Con un tema Esperamos que esta vez Armando esta comisión De protección Para las abejas Logremos realmente Que funcione Si el gobierno Colabora Pero con esos Despotas Como ese ministro De agricultura Que tenemos Es difícil Poder adivinar Que las cosas resulten Esperamos Que ese sea un ministro De los que salga Muy rápido El gabinete Porque tiene Una de las características Precisamente Despóticas Y mientras esté ahí No va a ser fácil Seguramente Actuar en una comisión Como la que ordena El tribunal Pero vamos A estar pendientes De que eso se haga Y se cumpla De igual manera Su compañero de partido Y miembro de la comisión Quinta Jorge Eduardo Londoño Celebró la sanción De la norma Que defiende La salud De la especie humana Y señala además Su gestión Dentro de la comisión Para la protección De los apicultores Pues para nadie Pues para nadie Es un secreto Que la labor De polinización Que cumplen Las abejas Es una labor Vital Para toda la Conservación Del ecosistema De la seguridad Alimentaria Pero sobre todo Para la conservación De la especie humana Para nadie Es tampoco Ningún secreto Que ellas Polinizan Alrededor del 80% De los alimentos Que nosotros Consumimos Quiere decir Que si desaparecen Pues desaparecemos Nosotros como especie humana Porque no podremos Alimentarlos Alimentarnos Desde la comisión Quinta Ya en varias ocasiones Hemos presentado Proyecto de ley Para regular El tema De las abejas Su protección Y pues obviamente Para regular El tema De la protección De la especie humana Pero no ha sido posible En el congreso No hemos podido lograr Pasar ese proyecto De ley Antes de terminar La legislatura Pasada Hernando Pues se aprobó En la comisión Quinta En primer debate Un nuevo proyecto De ley Que nosotros Presentamos Y esperamos Pues que con la En la plenaria Del Senado Igualmente sea aprobada Pero esto Lo que demuestra Y es la discusión También de fondo Es que los jueces Cumplen una labor Muy importante En la protección No solo de los derechos De las minorías Sino en la protección Del medio ambiente La conservación De la especie humana Y por eso En buena hora Pues el fallo Del Tribunal Contencioso Administrativo Cuando obliga A la protección De las abejas Y demás Polinizadores Esto quiere decir Que cuando el Congreso No legisla Cuando el Congreso No cumple Con su labor Pues le corresponde A los jueces Hacerlo Y en buena hora Pues ese fallo Del Tribunal Contencioso Senador Sin duda Habrá que hacer Unos ajustes A lo aprobado En la Comisión Quinta Que viene A la plenaria Del Senado En estos primeros días De marzo ¿Cómo sería Ese ajuste Finalmente Para que No solo La decisión judicial Protege Quiere para la protección De estas abejas? ¿Cómo las vamos Estos agrícolas? Todo eso Es una discusión Muy interesante Por fortuna Pues cuando una ley Hace tránsito De cuatro debates Pues hay oportunidad De ajustarla Y de procurar Que quede Lo mejor posible Y obviamente Pues vamos a tener Que mirar Ya muy Profundamente El contenido Del fallo Del Tribunal Contencioso Para que Si falta algo Pues sea incluido También en el proyecto De ley Para el senador Del Centro Democrático Alejandro Corrales Preservar el patrimonio De los agentes polinizadores Es una tarea De responsabilidad Que demanda La revisión Desde la Comisión De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Bueno Esta es una medida Que lo que hace Diga al país Para que entienda Que más allá De las abejas Hay que proteger El gran patrimonio Que se tiene Y es el de Los polinizadores Como recurso Atlético Que es importante Para la agricultura Pero También hay que Tener en cuenta Que proteger A las abejas Y los diferentes Polinizadores Que tengamos en Colombia No puede ir En contra Vida De la producción Agropecuaria Nacional Acá hay que Ser conscientes Que no se puede Hacer experimentos En las medidas Intimientadas Porque Se puede llegar A tener el riesgo De ir en contra De los sistemas Productivos Del país Importantísimo Proteger a los Polinizadores De las abejas Teniendo en cuenta Que el sistema Productivo Nacional Las necesita Para el tema De polinización Pero también Teniendo en cuenta Que es imposible Generar una Agricultura Sin agroesinos Y sin la aplicación De algunos Productos Necesarios Para la producción De los Diferentes Senador ¿Se hace justicia A la lucha Que la Comisión Quinta De más de un año Viene trabajando Para lograr esto Que desafortunadamente Quedó en manos De la justicia Y define a favor De los Polinizadores? Yo creo que Hace honor A lo que En la realidad Estamos En la actualidad Estamos Viendo El mundo Hoy Tiende a Defender El sistema Del medio ambiente Los polinizadores Son un patrimonio De cada uno De los países Son necesarios Para la producción De los cultivos Y en la Comisión Quinta Pues hemos sido Muy conscientes De la necesidad De defender Los polinizadores Los polinizadores Pero también Hay que ser conscientes De una realidad Y es que no podemos Irnos al extremo Y tenemos que ser Capaces De tomar medidas Que sin aceptar El sistema Productivo De las protejan A las agencias De los polinizadores Senador ¿La Comisión Se convertirá En veedora De este tema Tan importante Para la producción Agrícola del país? Seguramente A través del Ministerio De Agricultura El Ministerio Ambiente Que pueda proteger El patrimonio De los polinizadores En Colombia Y defenderá a su vez El sistema Productivo Nacional Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado God Co Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores De la labor Que cumplen Los congresistas Finalizamos Finalizamos la emisión Del día de hoy Si ustedes desean Ampliar la información Sobre los temas Del legislativo Nos pueden escribir Al correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.co O a nuestras redes sociales Senado Colombia En Facebook Y en Twitter Somos Arroba Senado Gov.co Para que su inquietud Haga parte De nuestro próximo programa Y tengamos respuesta De uno de nuestros senadores Este programa Se realizó Bajo la dirección De la jefe De la oficina De información Y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno La coordinación De Maritza Pardo Rojas Y en el trabajo Periodístico Hernando León Vanegas Y quien les habla César Ariza La producción De Edgar Segura Romero Les deseamos Un feliz día Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 Y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia